Le damos la bienvenida al abogado constitucionalista y docente de la UCSG, Carlos de Tomaso, quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Doctor, se tejen muchos escenarios frente al juicio político del presidente Lazo. Con su experiencia y analizando la Constitución, ¿el presidente de la República podría convocar a una muerte cruzada? No, no, no se debe, vamos a decirlo así, expresar si debe convocar, sino ejecutar la muerte cruzada y efectivamente el presidente puede ejecutar la muerte cruzada hasta el último minuto en que esté en mandato en sus tres primeros años, porque la única limitación que existe en la Constitución es que ejecute esa facultad en los tres primeros años y por una sola vez. Solo una de las cuatro causales requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Esta es la robación de funciones. Las otras causales, que es bloqueo de su plan de desarrollo, crisis política y grave conmoción nacional, no requieren dictamen previo de la Corte y, por tanto, el presidente puede, pues, por sí mismo ejecutar el acto, lo que no significa que posterior a la firma de ese decreto de muerte cruzada, quienes se sientan afectados no puedan pedir que un juez constitucional revise la constitucionalidad del ejercicio de la muerte cruzada. Abogado de Tomaso, pasando a otro escenario, ¿qué pasa si no se llega a un dictamen dentro del plazo? ¿Qué sucedería? Mire, es una pregunta difícil de contestar porque la ley no tiene ningún tipo de consecuencia si es que no se cumplen los plazos. De hecho, hay muchos plazos en la ley de garantías jurisdiccionales que están establecidos, por ejemplo, para que la Corte emita las sentencias o convocan audiencias que no se cumplen por el cúmulo de trabajo. Y, pues, como no hay una sanción ni hay una norma específica, simplemente, pues, no pasa nada. No existe norma que diga que si no se emite dentro del plazo se entiende negado o aprobado el dictamen. Entonces, yo diría que es un tema que a mí no me reviste de preocupación si no se llega a cumplir dentro del plazo. Yo creo que igual va a haber dictamen dentro del plazo. Se nombraron dos jueces ponentes y yo entendería que ellos están construyendo un proyecto de sentencia que va a lograr concretar la mayoría calificada de seis votos que requieren. Abogado de Tomaso, hay muchos frentes que ejercen presión para que la Corte Constitucional emita su dictamen a favor para, en este caso, convocar al juicio político del presidente Lazo. Incluso la con ella mismo llegó hasta la Corte Constitucional a vigilar el proceso. ¿Esto podría incidir en algo, esta presión, para que la Corte dé un dictamen favorable? La Corte Constitucional es uno de los pocos organismos serios que todavía le quedan a este país. Sus miembros, yo los conozco a todos, entre ellos nuestra querida doctora Teresa Núquez, miembro de nuestra comunidad universitaria. Para mí, hagan lo que hagan, no va a haber ningún tipo de influencia y el fallo va a ser en función de lo que ellos piensan. Pienso que no responden a intereses políticos. Y pues yo le tengo confianza, más allá de que pueda discrepar con lo que resuelvan, estaré siempre seguro de que lo hicieron con su convicción de que eso es lo que consideran que debe hacerse. Y, insisto, es para mí un órgano que tiene una enorme credibilidad y gasta en su tiempo quienes creen que pueden influir con amenazas o con ataques o agravios a las jueces y a los jueces de la Corte Constitucional. Doctor De Tomaso, muy buenos días. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCCG Noticias. Un gusto tenerlo aquí presente en nuestro noticiero. Se dejó claro, pregunto, se dejó claro si el segundo juez ponente, estamos hablando de Alí Lozada, fue elegido o sorteado, doctor, y sobre todo por saber si se maneja esto en reserva o debe ser público, esta información. Mira, me da el que seguro que fue sorteado porque la ley lo manda es el juez Ortiz. El juez Lozada fue designado en función de una facultad que tiene la Corte en el artículo 195 de la ley, donde simplemente dice el pleno de la Corte designará, no dice por sorteo, y me da la impresión de que no fue por sorteo. No se ha oficializado esto, pero leyendo el artículo y leyendo un poco el boletín de prensa de la Corte, me da la impresión de que el pleno de la Corte lo designó al presidente, Alí Lozada, para que sea el segundo juez ponente, y este segundo juez ponente se nombra cuando el caso reviste de complejidad, como sin duda este. Así que es importante que este fallo que se va a presentar va a ser en conjunto, no es que cada juez ponente va a presentar uno, sino que en conjunto van a presentar un proyecto de fallo. Bien, por otro lado, de la decisión de los jueces de la Corte Constitucional, doctor De Tomaso, se derivarían al menos tres escenarios que enfrentará el presidente Guillermo Lazo sobre los que deberá decidir y que están contemplados en la Constitución, por supuesto. Enfrentar un posible juicio político, que lo estamos mencionando, también declarar en muerte cruzada o renunciar a su cargo. ¿Qué le afectaría más al país, al pueblo ecuatoriano, en medio de esta coyuntura política, doctor? A ver, las tres cosas que tú has mencionado, primero son o están previstas en la Constitución, es decir, que son actos democráticos. Yo creo que lo que corresponde es que el presidente vaya, afronte el juicio político e intente ganarlo. La mayoría que se requiere para destituirlo es una mayoría que es complicada de conseguir y ya vimos que esa primera votación de 104 votos luego se diluyó. Entonces, yo creo que lo que corresponde es eso. ¿Por qué? Porque la muerte cruzada no es de libre ocurrencia del presidente, Javier. La muerte cruzada tiene causas específicas que tiene que el presidente probar, argumentar y motivar. Y después del dictamen de la Corte va a ser mucho más complejo aún argumentar y convencernos de que no está desviando la figura para un fin no previsto en la Constitución. La muerte cruzada no está previsto como una herramienta para impedir que te enjuicien políticamente. Y la sospecha, si la usa post dictamen de la Corte, va a ser que la está usando para frenar el juicio político. Eso se llama un desvío de poder. Y entonces va a tener que ser de tal contundencia la argumentación de que sí existe una causal para muerte política que nos convenza a nosotros en el país y a la comunidad internacional que también va a estar muy atenta. Porque el disolver la Asamblea Nacional no es cualquier cosa. El disolver la Asamblea Nacional es un acto gravísimo. Y ahí le pregunto algo, doctor. Justamente el legislativo podría entrar en resistencia y solicitar acción de protección en caso de muerte cruzada. Son dos cosas distintas las que usted plantea. No existe eso de que yo no voy a hacer caso a la muerte cruzada, como han declarado algunos. Si el presidente llega a ejercer la muerte cruzada y los diputados, los asambleístas, creen que han sido afectados en sus derechos por un ejercicio inconstitucional de esa facultad por parte del presidente, tienen que acudir a las herramientas constitucionales. Como usted bien dice, pudieran presentar una acción de protección o pudieran presentar una acción de inconstitucionalidad, dependiendo la naturaleza jurídico del acto del presidente. Entonces, aquí todo el mundo tiene que ajustarse a los elementos, a las herramientas que el régimen democrático nos da. Abogado de Tomaso, nuevamente retoma la entrevista yo con la García. Justamente en el tuit de la cuenta del también constitucionalista Óscar Ayerbe, pues manifiesta de que hubo una impericia por parte de Mireia Pazmiño, quien develó entre telones de actitudes de la corte que filtran documento falso y alterado de la votación. Incluso él, pues, cuestiona la actitud de ella. Mencionado, ¿cómo sabía la votación antes de que hubiera un pronunciamiento oficial? Incluso este tuit fue borrado por parte de Mireia Pazmiño. Bueno, nadie sabe, todas son especulaciones. Nadie sabe, ni siquiera Yuconda, ni siquiera sabemos cuál fue el sentido del fallo de Teresa Núquez. Se especula que fue, era inadmitiendo el juicio político, pero nadie sabe porque no ha sido ni oficialmente comentado, ni ha sido publicado, ni tampoco sabemos cuál es el sentido en el que los nuevos jueces ponentes van a presentar el caso. Entonces, tenemos que tener una espera con calma, sin especulaciones, sin noticias, vamos a decirlo así, no confirmadas. Tenemos que ajustarnos a la información oficial que salga y esperar con calma, pues, la resolución de la corte, con la confianza de que ellos son personas que responden a sus convicciones y sin influencia política alguna. El resto es politiquería pura y, pues, que no debe revestir mayor importancia. Abodó, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, siempre las órdenes.